De costero a costero es el andar lento, acompasado y pausado, meciendo poco a poco y de manera uniforme todo el paso sin alavearlo ni inclinarlo. Suele ser andar majestuoso de grandes pasos de misterio y más preferentemente de los llamados de tribunal, como puede ser el característico paso de la sentencia de la hermandad de la Macarena. En 1973 Manolo Santiago se hacía cargo de la dirección del señor de la sentencia, como segundo de Salvador Dorado el Penitente, el cual había sido contratado por la hermandad de la Macarena como capataz principal para sus pasos. En aquella época las cuadrillas de Salvador Dorado, tanto de Cristo como de Palio, hacían una mecía muy particular, al cual le llamaban de costero a costero. Solo que en aquellos tiempos se le llamaba paso a tambor. Este es el bello origen del andar de costero a costero. Muy buenas noches y bienvenidos a este quinto certamen de música cofrade de costero a costero. De ahí la introducción que hemos realizado en el día de hoy. Vamos a disfrutar de las marchas de la Banda Municipal de Música de Aracena y de la sociedad filarmónica Nuestra Señora de la Oliva de Salteras, la cual ya está aquí detrás. Saltera es un pueblo de una honda tradición musical, constituyéndose una de sus señas de identidad más representativas, sus dos agrupaciones musicales. En 1913, por iniciativa de Antonio Rodríguez Cruz, párroco de la localidad, se funda la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de la Oliva. En la actualidad, don Jesús Sala es su director. Además, es director de la Academia de Música Don Joaquín de la Orden, quien estuvo al frente de esta sociedad desde 1923 hasta 1984, donde ha formado en los últimos años a gran cantidad de música. Nos quedamos con la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de la Oliva de Salteras. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 pues había terminado, pero vamos a incorporar otra marcha más, que sería El Cachorro, Sabeta Sevillana. Y bueno, espero que os haya gustado nuestra parte del concierto y que tengan una feliz Semana Santa. Muchas gracias. El Cachorro 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Pido la presencia en este escenario del hermano mayor de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno de Aracena Manuel Nevado y de Félix Bueno pues yo le quiero hacer la entrega de las partituras y nada que que la disfrute por lo menos mira si la disfrutan nada más que la mitad que la he disfrutado yo componiendo ya con eso me doy por satisfecho y que bueno que le busquen un huequecito en esa madrugada del jueves santo del Bienes Santo. Sí, pero yo de estas las 24 horas me lío. Entonces yo ya no sé cuándo jueves y viernes. Empezamos de nuevo. Que le busquen un hueco en la madrugada que seguramente con esa estación de penitencia tan bonita algún recobijo encontrará. Muchas gracias. Pues nada. Muchísimas gracias, Feli. Por tu sensibilidad a la hora de escribir esta marcha y todas tus composiciones. Darte las gracias por enriquecer patrimonio musical de nuestra hermandad en particular y de la Semana Santa en general. A todos, muchas gracias por vuestro trabajo para engrandecer nuestra Semana Santa y te queremos hacer un pequeño detalle, entrega de un pequeño obsequio. Dice a don José Félix García Domínguez en agradecimiento por la composición de la marcha Lágrimas por ti y amargura. Aracena, 17 de marzo de 2018. Y además hacia nuestra hermandad y como bien sabemos que te acabas de hacer, hermano, te hacemos entrega de la medalla de la corporación para que la luzca y que la Virgen Santísima te proteja. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 A continuación llega otro de los estrenos de esta noche, la marcha El Amor, dirigida por David Macías, quien es también su compositor y director de la banda de cornetas y tambores de Aracena. Dedicada a María Santísima del Amor de la Hermandad de las Tres Caídas de Huelva, forma parte del género descriptivo y en ella aparecen los diferentes estados del amor. En un primer momento, El Enamoramiento, donde los clarinetes y flautas nos recuerdan que sus trinos, las mariposas que todos hemos sentido en el estómago al sentir las flechas de Cupido. A continuación la melodía nos lleva a un amor romántico, donde vamos conociendo a la otra persona. Van apareciendo los contrapuntos. Con el cambio de tono y la dinámica entra en juego el dolor por la pérdida de ese amor, la muerte. La peor de las ausencias deja a nuestro amor ante la soledad de la trompeta, que pronto es recogida por una segunda trompeta que ya lo acompañará en su nuevo amor. Mucho más calmado, un amor maduro. Nos quedamos con la marcha El Amor, dirigida por David Macías. Aplausos. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!